Los autorretratos son una tendencia que cada día crece más en el mundo. Obviamente queremos quedar preciosos y ser dignos de admiración para así ganar más likes o retweets. Aquí en Datotick les cuento cuáles son esas aplicaciones que ustedes deben tener si quieren ser los más churros, pispirispis y envidiados de las redes sociales. Facetune es un editor para iOS muy sencillo de utilizar y con todas las herramientas de retoque para darnos una ayudita. Podemos levantar las cejas caídas, eliminar esas pecas que nos fastidian y hasta adelgazar un poco los cachetes. No está nada mal para los vanidosos. ¡A por ella! Camme. Esta aplicación es lo máximo. Recibió el premio a la aplicación más innovadora de los Global Mobile Awards. Y ya verán por qué. Para tomar tu selfie no necesitas obturar ningún botón. Basta con posar frente a la cámara de tu teléfono a una distancia no mayor a 5 metros. Pones la palma de tu mano enfrente para sincronizar, aprietas el puño y listo. ¡Haz tu mejor gesto! Del resto se encarga esta aplicación. Every Day Si eres un obsesivo de las selfies, esta app es para ti. Digamos que es un diario fotográfico en el que cada día puedes tomarte una foto y de esta manera la aplicación hace un registro. Al final de la semana o del mes, creas una película con los autorretratos tomados durante ese tiempo. Así sabrás si has cambiado en ese periodo de tiempo. Si quieres conocer más datos TIC, te invitamos a que descargues nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, puedes encontrarnos en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia y en www.canaltrece.com. Bye.